La verdad es que es una iniciativa que, como ya os decía, viene a estar dentro de un grupo de actividades que se están desarrollando para poner en marcha por segunda vez, este es el segundo año que lo hacemos, una campaña de seguridad vial. Más que campaña, es un plan de seguridad vial porque pertenece, como ya os digo, al plan de acción integral que estamos poniendo en marcha desde el proyecto Hogar, que tengo aquí también a Pepe Montes, el representante del proyecto Hogar, que ahora también os contará un poquito la parte de su grupo, y también pertenece, como ya os decía, a un grupo de actividades que van desarrollándose para diferentes grupos de edades de niños. Para los más pequeñitos se han ido haciendo también una serie de actividades, como por ejemplo un guiñol, con el que van aprendiendo cuáles son las señales de tráfico, las normas más importantes para lo que es la seguridad vial, cruzar por los pasos de peatones, ir siempre acompañado de un mayor de la mano, etc. Para los niños de mediana edad estamos haciendo, por ejemplo, este tipo de actividades que hoy os presentamos aquí en la calle Vial, y para los más mayores también se van a hacer una serie de talleres de tunés a tu casco, porque vimos que era imprescindible o necesario potenciar que los jóvenes, que también están ya utilizando sus vehículos propios a través de las motos principalmente, vieran interesante el uso del casco, que es una herramienta de una seguridad muy importante e imprescindible, de manera que lo que intentamos es hacerlo atractivo para cada grupo de edad. Las diferentes actividades han sido o están siendo muy bien recibidas por parte de los grupos y la verdad es que por eso lo queremos repetir y por eso lo continuaremos repitiendo, por supuesto, para apoyar esta iniciativa del Proyecto Hogar. Agradecer también, como no, la colaboración estrechísima del grupo de policía local a través del área de seguridad. Mi compañero Julio Andrade tiene previsto también estar por aquí hoy con nosotros acompañándonos, y la verdad es que no tengo más que palabras de agradecimiento y de felicitación, porque están haciendo una labor magnífica los chavales, aparte de aprender, se lo están pasando estupendamente, están divirtiéndose mucho, que es, creo, la mejor manera también de ir aprendiendo. Y eso no ha sido y no está siendo sino de otra manera que de la mano de la policía local. Así que agradecérselo también nuevamente. Gracias.